¿Qué es el colegio de los Juegos Escolares? Tenemos 11 delegaciones inscritas en las diversas disciplinas. La PAFA se comprometió a costear, a asumir los gastos del deporte este año y ellos cobraron una cuota de apoyo que todos los años los padres con mucho desprendimiento lo dan. Pero debido a los problemas que hubieron, entonces se quedó de que la PAFA lo iba a cobrar este año. Pero lamentablemente a la fecha no nos hacen llegar ni un sol. Y sin embargo nosotros debemos seguir atendiendo a las delegaciones deportivas y viendo ya que nuestras delegaciones están ganando sus partidos y probablemente pasen a una segunda etapa donde ya vamos a tener que viajar un poquito más lejos. ¿Esta decisión se comunicó de repente los jefos, una decisión interna, quiénes la tomaron? Es una decisión que se tomó a nivel del cuerpo directivo, en vista de que hay que atender esa necesidad de los chicos. Y eso en una sola oportunidad. Y básicamente se hizo para generar un fondo y para poder atender a la delegación. ¿Cuánto se recortó por ejemplo con el fondo? Bueno, específicamente no le puedo decir ahorita, pero ya lo ingresaron, ya lo depositaron en la cuenta del colegio y si usted se acerca a la dirección le puedo mostrar cuánto ingresó, cuánto ingresó del total de los tickets que se compraron acá y cuánto se depositó. ¿Esta se ha hecho en coordinación con la PAFA? No, la PAFA no, porque lamentablemente realmente si llegamos a la necesidad de vender tickets es porque la PAFA no cumple con su compromiso. No, yo no le puedo decir respecto si trabaja o no trabaja. Lo que le digo respecto sí del deporte es que ellos tienen un compromiso, ellos tienen un fondo, pero que lamentablemente no están atendiendo. Y eso nos ha obligado a nosotros a tener que ir al estadio, porque tampoco yo no soy una persona que esté muy de acuerdo, porque son horas de clase, además de que los chicos salen a la vía pública y es una preocupación, porque al final y al cabo la responsabilidad es mía. Entonces yo no quisiera ya asumir tantas cosas así y por eso hay un fondo de deporte para que los chicos vayan a sus eventos con tranquilidad. Pero en vista de que la PAFA no nos está reconociendo estos gastos, hemos tenido que ir al estadio.